Fue otra tarde gris y apenas si puedo estar aquí, puedo estar aquí Los pensamientos de medianoche vienen y no me dejaron dormir Y puedo recordar aquellos britos feos a mitad de la ciudad No me quise ocultar pero no llegaste y no te iba a llorar Nunca llegaste y tanta y tanta yo te quise esperar Nunca llegaste y tanta y tanta yo te quise esperar Nunca llegaste y tanta y tanta yo te quise esperar Yo siento yo siento yo siento yo siento yo fuerte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Ese movimiento por las mañanas Al darme cuenta de que solo está mi almohada Y si me cuesta, me cuesta aceptar que a tu lado ya no puedo caminar Y si me cuesta, me cuesta aceptar que a tu lado ya no puedo caminar Yo siento Te voy a olvidar 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 Te voy a olvidar